¿Qué te guapa y sexy de YouTube? El día de hoy un tema profundo, con muchos tintes. El tema es... Todos sabemos en qué consiste. Te comes unos tacos de carnita con su cuerito, su nana. O una flauta doradita con su quesito, crema, barbacoa adentro. O el clasicaso taquito de pastor. O mejor, dos tacos al pastor. ¡Decídete ya! Ay, ok, ya. Taco de todo. Te comes tu taco y en tu estómago la comida se vuelve el T-1000 de Terminator 2. Después de que se deshace la comida mágicamente, se convierte en popó. Cuando vas al baño, expulsar tus necesidades realmente es una situación importante. Se necesita paz para ese momento. Paz. Es en serio, hay gente que no puede hacer del baño si no es en su casa. Y bueno, hijos, en el nombre de Dios los declaro marido. Espere, padre. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Te arrepentiste? No, o sea, sí me quiero casar nada más que me anda del baño y tengo que ir a la casa, pero regreso. Y bueno, hijo, ¿por qué no mejor vas al baño de la parroquia? No, padre, es que yo solo hago en el baño de mi casa. Sí, ya sé, espero que me entiendan. Te amo, mi amor, regreso. Oye, hija, ¿y estás segura que quieres casarte con ese güey? Y en cierta parte entiendo a esas personas. Aquí no les ha tocado el dramático momento de entrar a un baño público. Los baños públicos son de los lugares más peligrosos del mundo. Puede pasarte prácticamente cualquier cosa mala. Y es por eso que les quiero compartir una oración que espero les sirva. Baño nuestro que estás en el suelo. Sanitizado sea tu taza. Ven a nosotros tu servicio. Hágase tu voluntad, pero porfa que estés desocupado. Perdona nuestra mala puntería, así como nosotros perdonamos la de los demás. No nos dejes en papel y lívernos de los malosos en baños públicos. Amén. Siempre que me he encontrado en una situación de riesgo en un baño público, siempre me ha ayudado. Aunque en otras ocasiones, no. Suegros, mi amor. Ay, ya están sirviendo el postre. Oigan, qué rica velada, qué rica cena. Se ilusió, suegra. Con todo respeto, obviamente, para el suegro. Oigan, quisiera comentar una situación. A lo mejor no es el momento, pero tengo que compartirla. El baño se tapó. Pero, señores, estas situaciones que acabamos de contar son nada. ¡Nada! A comparación con el síntoma más temido por los humanos. ¿Qué te ocasiona la diarrea? Según estudios, la diarrea es ocasionada por medicamento, por intolerancia a ciertos animales, por virus, por bacterias, o porque un policía se te acerque y te diga Buenas tardes, joven. Es una revisión de rutina. Va a dejar aquí sus cosas y vamos a revisarlas. La diarrea o el catarro polaco, debido al origen de donde proviene, tiene diferentes síntomas. Que, haciendo un alto, ¿cómo habrá sido la persona que se puso a investigar los síntomas de la diarrea? Ya está grabando. ¿Ya? Ok, Martita. Usted va a apuntar todos los síntomas que tenga hasta que me cague, ¿va? Escalofríos. En fin, los síntomas empiezan con un ligero rugir del estómago. ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡Ay, no! Ahora no. ¡Ahora no, por favor! Seguido por un enchinado de piel. ¡Ah! ¡Ah, escalofríos! No, 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 no. Para comenzar con ese sudorcito delatador. ¿Estás bien, güey? ¿Estás temblando? ¡Sí, güey! ¡Obviamente! ¡Ah! ¡Obviamente estoy de lo mejor! Y ahí empieza un breve calvario con todos los síntomas. Con unos breves segundos de descanso. La libre, la libre, la libre. Próximo episodio en... 32 segundos. Y ese fue el método manual. Pero obviamente, también hay métodos para saber de inmediato si tienes diarrea o no. Uno de ellos es el dolor abdominal. Si te aprietas aquí y no te duele, estás bien. Pero si te... ¡Comedia! La diarrea no distingue entre equipo favorito. Si tienes cartilla militar o si eres TikToker. Ella ataca hasta en los peores momentos. Uno de ellos, en el avión. Estimados pasajeros, les informamos que estamos a punto de entrar a zona de Turbulencio. Querido Dios, conviérteme en un pájaro para que pueda volar muy, muy lejos de aquí. Querido Dios, conviérteme en un pájaro para que pueda volar muy, muy lejos de aquí. Querido Dios, conviérteme en un pájaro para que pueda volar muy, muy lejos de aquí. Si eres muy moreno, es exactamente lo mismo, pero en un camión. En cambio, un buen momento para que te dé diarrea es en el sunburst. Ahí tienes a 10 pasos todo lo que pudieras ocupar. Papel, jabón, pomada, capén, medicina, todo. Otro buen lugar para que te dé diarrea es en un funeral. Así si empiezas a oler mal, pues nadie te va a echar la culpa. ¡Comedia! Ok, pero ya hablamos demasiado de la diarrea. Vamos con la digestión como tal. Se dice que según lo que comas, será el rendimiento que tengas en el día. Es decir, si comes comida sana, te vas a sentir con energía y ligero. Pero si comes comida chatarra, te va a dar mal del puerco. Ojo, el mal del puerco es después de comer. Si te da antes es por huevón o porque viste un video de Alex Stretch. Según estudios, el término mal del puerco viene del dead. No es cierto. Sí es cierto. No es cierto. ¿Sí es cierto? No. Sí, güey. No, güey. Sí, nada, no es cierto ya. Sí, por eso no, sí. ¿Qué? ¿No? ¿Sí? ¿A qué ya? ¿Qué güey? ¿Por eso dije que no? Pues por eso no, sí. ¿Qué? Ahora, ¿cómo combatir el mal del puerco? Una es no embutiéndote nueve tacos. Pero si ya tienes el mal del puerco, tomar agua o tomar una siesta de 15 minutos te puede ayudar. Si eres conductor del metro, quizás no sea una buena idea tomar una siesta. Transporte muy seguro, ¿no? ¡Mi nave! Otra opción para combatir el mal del torbe sería poner la alerta sísmica. Esa cosa despierta a cualquiera. Menos al boom. Otra cosa para combatir el mal del policía es ver porno. Si eso no te ayuda, ve al doctor, estás mal, hijo. La digestión es vital para nuestra vida. De alguna manera, le mete emoción. No hay papel, ok. Hay de dos opciones. Calcetín o calzón. Y también le pone calma. O sea, entonces no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Simplemente no quiero. Ah, simplemente no quieres hacer. Ahorita ya te pones en ese plan cuando habíamos creado que íbamos a hacer los dos. Ah, por eso te digo que... Te tengo que esperar al baño. Ah, te tengo que esperar. Nada más eran cinco minutos y te pones de igual manera. ¿Por qué tengo que...? Porque era tu trabajo, nada más. Y ya... ¡Carajo! O bueno, al menos esto sucede cuando está haciendo digestión la comida a buenas horas del día. Porque si en una de esas comes a una hora que no sea adecuada, tu cuerpo empieza a experimentar. La subida del muerto. Ah. Mamá, no puedo moverme. Ya me pasó otra vez. Quítate, güey. Mi abuelita decía que le dijera de cosas. ¡Horá! ¡Pincha p***o! Chale, no funciona. Ay, no seas cabrón. ¿Qué es esa cosa? Mamá, ayúdame. Mamá, por favor. ¡Alguien! No, espérate. Se me está acercando. Se me está acercando. ¿Qué pedo? Se me va a subir al muerto. ¡Ah! 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 Ah, no, espérate. No es muerto. Es muerta. ¡Oye! ¡Oh, oye! ¡Ah! Imagínate que se te suba la mar y el limonro. Otro de los males de comer mucha comida a altas horas de la noche son las llamadas... ¡Pesadilla! ¿Será por eso que le llamen... ¡Pesadilla! Yo no sé. Porque pasan cuando comes mucho. ¡Oh! Esas salitas sí estuvieron llenadoras. Y amigos, este fue el nuevo video del día de hoy. Hoy, hoy, hoy... ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! Ok. ¡Ah, ya! Continuamos. Pásenme, por favor, el bowl de los temas. Recuerden que ustedes, amigos, pueden comentar aquí en la parte de abajo qué es el tema del que quieren que hablemos próximamente. En esta ocasión seleccionaremos cuál será el siguiente tema del que vamos a hablar en el siguiente blog round. Y el tema es... Estos fueron los comentarios del video anterior. Tipos, tipos de papas. Ok. Aquí tenemos el título del próximo video. Así que trataremos de solucionarlo para el siguiente blog random. También les anuncio que ya están disponibles los miembros de YouTube. Hay un botoncito para que tú te unas y con una módica cantidad podrás disfrutar de ciertos beneficios. Es como disfrutar una cerveza con, en vivo y a todo color, porque ya no se verá así. Ya los hubiéramos recortado. Entonces, eso y otros beneficios siendo miembro de YouTube. Este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Y... ¡Hijo! Lamento que vieras esto.